que lleva el programa de tuberculosis aquí en el centro de salud de Número Chorrillo. Pues mi cargo es ver a todos los pacientes que están en tratamiento en la enfermedad de tuberculosis. De igual manera, cada mes se le hace charla a los pacientes y familiares que se acercan al centro para darles más información sobre la tuberculosis y también captar a los sintomáticos respiratorios. Es importante que toda la comunidad sepa sobre la tuberculosis, que estén bien informados y que cada uno de ellos lleve a sus hogares la información necesaria.